¿Cómo fue que Daniel Ortega, uno de los líderes de la revolución, que derrocó a la dictadura en 1979? ¿Se convirtió en otro tirano, igual o peor que Somoza? ¿Quién manda en Nicaragua? ¿Ortega o su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo? ¿En qué momento el partido Frente Sandinista se transformó en una maquinaria política al servicio de una dictadura sangrienta? ¿Y cuáles son los mecanismos de control que le permiten a Ortega y Murillo mantenerse en el poder después de la matanza de abril 2018, que ha provocado una profunda crisis nacional? Para responder a estas preguntas se necesita una investigación social multidisciplinaria. Mientras tanto, el periodismo que realizamos en Confidencial ya ha revelado algunas claves y una mirada íntima sobre cómo se ejerce el poder desde la dictadura Ortega-Murillo. Por ello, entre centenares de trabajos de nuestra cobertura hemos seleccionado 22 textos, investigaciones, análisis, perfiles, entrevistas y columnas de opinión que fueron publicadas entre 2017 y 2020 en el libro La maquinaria del FSLN y los operadores del poder. Los textos que componen este libro en formato e-book están agrupados en cuatro capítulos. Primero, una mirada a la última fractura política del FSLN en 2018. Segundo, la radiografía del aparato de poder desde adentro y el rol que juegan algunos de los personajes que forman parte del círculo íntimo que rodea a Ortega y Murillo. Tercero, la complicidad del ejército de Nicaragua en la crisis del régimen Ortega-Murillo en 2018. Y el cuarto capítulo es sobre el papel de la policía en estrategia represiva del régimen y el perfil de algunos de los comisionados que simbolizan el Estado policial. Este es el décimo libro coleccionable que publica Confidencial y a partir de hoy está disponible de forma gratuita en el sitio web de confidencial.com.ni. Para descargarlo, lo único que tienen que hacer es crear una cuenta gratuita en confidencial.club visitando nuestra página de registro o entrar en confidencial.com.ni, hacer clic en membresía para llegar a confidencial.club. El libro permanecerá abierto durante una semana desde hoy hasta el próximo domingo 14 de febrero y luego se cerrará el acceso y sólo se podrá obtener por medio de nuestro programa de membresía. Así es que los invito a visitar confidencial.club en este momento. Y recuerden que a partir de mañana lunes el periodismo independiente de Confidencial estará todos los días en Radio Corporación de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía en el noticiero Dos en Punto y los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con noticias, entrevistas y comentarios para seguir derrotando la censura oficial.